Aplicando uno de los principios rectores del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la sección Akinvío realiza la ruta itinerante Mujer Cafetera en el municipio de Salento, con la que busca acercar la justicia a los ciudadanos. Un equipo de fiscales, servidores del cuerpo técnico de investigación y personal especializado en la recepción de denuncias, atendió a más de 200 usuarios en este municipio. En esta feria de servicios ha sido posible adelantar actividades investigativas, recibir denuncias de los ciudadanos y socializar información acerca de conductas delictivas priorizadas como los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes y a las mujeres. Por otro lado, el programa de prevención del delito Futuro Colombia adelantó visitas a dos colegios, uno en el casco urbano y otro en zona rural, en donde más de 350 personas, entre estudiantes y docentes, conocieron las estrategias de prevención de violencia sexual. Mi voz y mis derechos cuentan, al tiempo que se les socializó uno sobre los canales de denuncia con los que cuenta la Fiscalía. Con la ruta itinerante de esclarecimiento, la Fiscalía acerca del servicio de la justicia a los usuarios en los municipios donde no hay atención directa de la entidad y en aquellos con altos índices de criminalidad. Aquí en la calle y en los territorios, la Fiscalía le habla al Quintillo con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!